Imagínate, imagínate, imagínate Tú y yo en la plata, la arena, el mar El sonido de las olas, recorriendo todo el cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo Bésame, tócame y baila conmigo Que calor, que tono mani y baila conmigo Que calor Que calor Bésame, tócame y baila conmigo Bésame, tócame y baila conmigo Bésame, tócame y baila conmigo Bésame, tócame y baila conmigo